Hola chicos como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el título ya salió la nueva incubadora En el video de hoy vamos a estar hablando muchas cositas obviamente que se van a venir para la actualización Les voy a estar mostrando la incubadora que va a venir de cartón Hasta el momento no tenemos el nombre oficial para nuestra región Pero ya sabemos algunas novedades, ya tenemos obviamente las skins, esto es gracias a los desarrolladores Primero que todavía antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mi También obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video Que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Pasándolo con lo que sería la información, ya saben chicos que acaba de iniciar el mantenimiento Más o menos ustedes por ahí van a estar viendo la pantalla de carga que llegó para nuestra región Aparte de esto también tenemos el comunicado de la nueva Auro Royale, Chica Spat Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Esta 10 de 10 lo que sería esto, este comunicado lo publiqué yo en Instagram Y aparte de esto nos trajeron esta otra imagen Muchas cositas yo publico en Instagram chicos para las personas que quieran ir a seguirme Ahí está más o menos para que ustedes vean todo lo que se va a venir obviamente de la actualización Muy importante esto para que ustedes lo sepan Noche de Knockout que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Esta 10 de 10, ahí está, estas serían las pantallas obviamente oficiales para nuestra región Lo más importante acá sería la Auro Royale Esta 10 de 10, Chica Spat ya también se las había comunicado a ustedes Pasando con lo que sería obviamente el emulador La nueva actualización va a traer muchas novedades chicos El día de hoy Garena Free Fire o los desarrolladores de Garena Free Fire Nos trajeron lo que sería la nueva incubadora Más o menos ustedes por ahí van a estar viendo el trailer de esta incubadora Los créditos correspondientes para ellos Ahí está más o menos el trailer, vamos a ver Uff, está muy épico Ahí está Ojo Uff, está demasiado top A ver What the fuck Se pasó Garena con el cartón Ahora sí se va a ver mucho más de cartón lo que sería pues el juego Ahí está Uff, está demasiado épico lo que sería el trailer Esta sería más o menos la skin principal Ahí está más o menos para que ustedes vean Esta sería la otra Esta sería la otra Y por último tendríamos lo que sería esta otra Y osito Y ya su respectivo pergamino Ahí está más o menos para que ustedes vean Esta sería la incubadora chicos Está 10 de 10 Ellos la van a conseguir También se las voy a estar dando por ahí para que ustedes vean el video No sé ustedes que opinan referente a esta incubadora chicos Pero a mí me gustó lo que sería el diseño Está 10 de 10 Ustedes ya saben que estas O de por si las incubadoras hoy en día con Garena Free Fire Son UNICEF Más o menos por ahí van a estar viendo Vamos a esperar a ver cuáles ellos consiguen Ahí está más o menos Vamos a ver Está difícil conseguir los pergaminos hasta en Indonesia Ellos son de Indonesia Ahí está Se consiguió un pergamino y una piedra Otra piedra Ojo, otro pergamino Está muy, muy épico Vamos a ver Vamos a ver qué más consiguen ellos Ya le da para reclamar una Creo que reclamó la principal Ahí está Sí reclamó la primera Esta 10 de 10 Esta sería Dino No recuerdo muy bien el nombre de esta Creo que es Cartondrilo Ahí está más o menos para que ustedes vean Esta sería Cartón Zebra Vamos a ver si se saca la otra Vamos a ver Ellos siguen demasiados diamantes A ver si se consigue otra Vamos a ver Esperemos obviamente No sé si ustedes qué opinan referente a esta incubadora chicos Pero está 10 de 10 Me gusta, me gusta lo que sería la temática de esta incubadora Ahí está Vamos a ver Uff Le está saliendo buenos pergaminos Y hasta piedras evolutivas Qué buen servicio Ahí está Vamos a ver qué más le sale Vamos a esperar hasta que saque otra Y ya vamos a pasar con más novedades Vamos a ver si se consigue otra Vamos a ver Creo que sí Ahí se va a hacer reclamar lo que sería La Cartón Zebra Ahí está más o menos para que ustedes vean Y esta sería la incubadora chicos No sé ustedes qué opinan referente sobre esto Comentenme ustedes acabado qué opinan referente a esto El trailer está 10 de 10 Me gusta A ver Este trailer está muy muy top Chicos Nuevamente lo repito Está demasiado épico Ahí está Hace como un dibujo De lo que él quiere hacer Y se convierte en eso WTF Ahí está el diseño Uff Está demasiado top Me gusta Me gusta el diseño Está incubadora Más o menos esta sería una de las novedades chicos Llegó la nueva incubadora Ya saben que el día de hoy En la mañana Va a estar llegando la actualización Yo voy a estar pendientes Para estarles subiendo a ustedes Todas las novedades Las personas que quieran estar pendientes de esto Les recomiendo que me sigan en mi Instagram Que en mi Instagram Subo muchas novedades Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Subo muchas cositas Subo muchas filtraciones Más o menos por ahí lo van a estar viendo Ahora síganme en mi Instagram Que cuando llegue lo que sería esta actualización Yo les voy a estar publicando al instante ahí Para que ustedes no se pierdan nada sobre esto Pasando a la última novedad del video chicos Quiero decirles que se va a venir una nueva pantalla de carga Que más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo Esta pantalla de carga está 10 de 10 Me gusta me gusta lo que sería la temática de esto Ustedes ya saben que esto es con la World Series Se va a venir muy muy buena lo que sería Van a estar trayendo muchas recompensas Más o menos esta sería la información del video de hoy chicos No sé ustedes que opinan referente a esto Deben acá abajo en los comentarios Que opinan referente a la incubadora Si les gustó el diseño de esta incubadora Si la van a conseguir o no la van a estar consiguiendo Normalmente les dejo el trailer para que ustedes lo vean Está muy 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 bueno este trailer WTF Demasiado épico Muy muy todo lo que sería el trailer Ahí está más o menos para que ustedes lo vean Y piensan chicos un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar con su épico like Compartir el video con todos sus amigos Suscribirse en el canal de estos nuevos Activando la campanita para que no se pierdan De todas las novedades que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire Y ahora si chicos Con el siguiente video me despido Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!